Es la única oportunidad. Aparte estamos solos y nada nos está mirando. No, Teresa nos puede ver. Teresa está dormida. Y mejor cierra la puerta para que ella no escuche nada. ¡Ándale! Aquí encontramos algo muy interesante. Esto debe costar mucho, porque la buena no usa cosas chafas. Pues sí, por eso toda la gente dice que es la persona más rica de todo el pueblo. Oye, ¿cómo me veo? ¡Horrible! Mejor te queda esto. No es uno ni loco. Cuidado, que lo pueda romper. Cabeza de Cholito. Y ahora sí nos metemos en problemas. Mejor lo voy a guardar para que la abuela no se dé cuenta que la estuvimos expulcando sus cosas. Mira. Aquí hay unas cajas que nunca he visto que la abuela las saque. A ver. Vamos a ver qué tiene por aquí. A ver. Toma. Ya tenemos por aquí papelitos y más papelitos. Y cartas. ¿Qué es esto, eh? Pues, este. Periódicos viejos. A ver, sácalo para ver de qué se trata. Espera, ¿qué es más interesante? Son fotografías. Sí, son fotografías viejas. Que la abuela nunca las pegó en el álbum. Esto debe de ser del matrimonio. ¿Por qué este se parece al chico Sebastián? Debe de ser el abuelo. Oye, ¿y esta es la abuela? Suena igual de las fotos que tiene el vampiro Viñón en su casa. Oye, ¿esto no es un costino? Claro que sí. Ellos mismos guardan las fotos. ¿Cómo pueden decir que no se conocieron, eh? Pues, tal vez se quieren. Y lo están negando. Mejor vamos a guardarlo porque esto para la abuela es muy importante. Sí. Vamos a revisar los recortes de prensa. A ver qué hago. Por aquí debe de estar la abuela. Oye, pero si viene el chico Sebastián y nos cacha aquí... Tranquilo, Duvante. Tranquilo. El chico Sebastián debe de estar entretenido con otras cosas. Pero el que sí tiene miedo es de él. Parece como si nos estuviera mirando muy fijamente. Dice mi papá. La abuela lo alumbra como un santo. Duván, ¿no te parece como al hombre extraño que vemos en nuestros sueños? Pues no sé. Pero mejor nos vamos, Felipe. Porque cada vez me estoy poniéndome nervioso. Bueno, ¿no me van a decir qué fue lo que pasó? Un accidente en el carro. Ya está muy viejo. Y les fallan los frenos. Sí. Frenamos en seco y nos dimos contra el viento para no chocarnos contra un camión. Contra el viento. A mí me parece que ustedes chocaron contra los puños de alguien. Y no me lo nieguen porque anoche supe que hubo una pelea en el Ibiza Blue. Lo que no sabía es que ustedes habían participado en ella. Vamos a quedarnos quietos con toda la basura que estaba hablando Hipólito Rebollo. Cetipejo es un desgraciado que no ha tomado en cuenta la gran ayuda que Idé le prestó. De gente como él no se puede esperar mucho porque solo piensan en el dinero. Díganme una cosa, muchachos. En verdad, ¿ustedes creen que Idé puede hacer algo en la capital? Si existiera la más mínima duda, no me gustaría dejarla ahí. Las dudas no existen, Sebastián. Ya todo está garantizado. Ya todos los contratos están firmados. No hay nada por qué temer. Idé va súper segura y en mejores manos no puede estar. Por favor, les voy a pedir que la apoyen en todo lo que sea necesario. Entiendan que Idé está entregando todo. Sus ilusiones, su deseo de ser alguien en la vida. Si por algún motivo llegara a fallar, no creo que se repondría fácilmente. Se nota que esos tres están de acuerdo. Miren nada más, no les importa nada demostrarlo. Ay, Anlego se nota que Sebastián y esos dos son compinches desde hace rato. Nada me extrañaría que de él hubiera sido la idea de meter a la hermanita cantante. Cómo es tan loco. Ay, será loco, pero es tan buemoso y tan machote. Me encantaría que él fuera de papá del hijo que estaba esperando. No vacilaría en casarme con él. ¿Dónde no para de buscar, Clarita? A lo mejor y tiene enfrente al futuro padre de sus hijos. ¿O qué? ¿No le gusto yo para marido? Usted nomás me dice y yo sí me le aviento el matrimonio. Es cosa que usted nada más me acepte y listo. Ay, no diga eso, por favor. ¿Cómo se le ocurre? Yo no quiero uniformes en mi familia. ¿Qué? ¿Tiene algo en contra de la policía o qué le pasa, doña Ofelia? Ay, no. ¿Cómo cree? Además, usted se ve rete bueno en ese uniforme. Lo que pasa es que para mi muchachita quisiera un profesional por todo lo alto para restregárselo a todos aquellos que nos han humillado. Sí. Yo quiero a alguien muy refinado y con mucho mundo. Una persona como Dimas Pantoja, por ejemplo. Ay, por Dios, Clarita. Si ese doctorcito parece que no lo viera. ¿No se dio cuenta cómo andaba de loco tras de la panterita? Ay. Seguramente ahora cambió de opinión después de que supo que está ahí de blanco. Por cierto, ¿qué ha sabido de ella? Pues he sabido lo mismo que usted y que Clarita y que todo el pueblo. Que está escondida en el hotel del vampiro Briñón. Y que no ha salido para nada. La verdad es que en esa familia blanco todos son bien raros. Empezando por los gemelitos que dicen que son unos demonios. Bueno, según la profesora Judit que se los tiene que aguantar todo el día en el colegio. No resultó muy entretenido el recorrido que hicimos por toda la casa. Yo creí que íbamos a encontrar algo más interesante. Yo creí lo mismo. Aparte de los secretos que tiene la abuela. No hay nada. Yo pienso que en esta casa pasaron cosas que nosotros desconocemos. No hay nada. Claro. No hay nada. No hay nada.